Yo no he matado en mi vida a nadie, mucho menos a Eduardo, que era amigo mío y que empadezcanse. Las huellas digitalizadas, que las analógicas, fueron las que a mí me exculparon, no me inculparon. Me inculpan ahora las digitales, porque me imagino que tener bajo su conciencia a una persona inocente, algo que no ha hecho en la cárcel, pesará mucho. Pero aquí, vuelvo a repetir, no se ha demostrado que yo matase a mi amigo Eduardo Montori. Así se dirigía el jurado en su alegato final, Pablo Miguel Canales, acusado de matar a un hombre en Egea hace 21 años. Sigue insistiendo en su inocencia, como acaban de escuchar, y en que no debería ir a la cárcel. Con estas palabras concluye el juicio. Hoy Alberto Mora han declarado forenses y guardia civil. Responsables del Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil han indicado que cotejaron la huella encontrada en la escena del crimen con la de cinco sospechosos y que sin ningún tipo de dudas coincide con la del acusado. Este, por su parte, ha insistido en que no mató a la víctima, ya que, entre otras cosas, ni siquiera se encontraba en Egea cuando sucedieron los hechos. La sesión de hoy ha sido especialmente escabrosa, ya que los forenses han detallado cómo fue asesinado Eduardo Montori. Han indicado que fue a causa de un desangramiento provocado por las puñaladas que recibió. Han hablado de ensañamiento y de alevosía, lo que ha hecho que el Ministerio Fiscal eleve la petición de pena de los 18 años a los 23. La acusación particular mantiene su petición de 20 años de prisión y la defensa, por su parte, quiere que su cliente sea declarado inocente. Mañana el jurado popular emitirá su veredicto, según todas las previsiones, y se pondrá sin fin a un juicio sobre un crimen atroz sucedido hace más de dos décadas, pero cuyo presunto autor fue identificado el año pasado gracias a los avances en ciencia forense. Fue una muerte cruel, un crimen atroz, que hoy han descrito los forenses minuciosamente. Primero lo degollaron, después el atacante, que tenía mucha destreza con el cuchillo, se ensañó con la víctima mientras ésta se desangraba y lo decapitó. Es que se trataba de una muerte violenta, de etiología, homicida. ¿Cuál fue la causa de la muerte? La causa de la muerte fue la hemorragia por las numerosas heridas producidas en diversos órganos vitales. Por eso, aseguran estos técnicos, había mucha sangre en la escena del crimen, y esa sangre de la víctima es la que el asesino dejó en la pared en cuestión de minutos. Lo hizo, afirma este guardia civil, apoyando toda la palma de la mano. Es un apoyo de alguien que podía estar realizando otra cosa, y se apoyó en la pared. Sí, sí, efectivamente. La habitación era pequeña, quizás una pérdida de estabilidad, fuerza a la hora de hacer cualquier cosa, hizo que ahí efectivamente se marcasen esas huellas. Esa huella es la que se analizó el año pasado, con las fotografías originales, con el conocimiento adquirido y sobre todo, insisten, con las técnicas actuales. Con todo eso hubo una conclusión. Esa huella era de la mano del hombre que hoy se sienta en el banquillo. El motivo que llevó a la Guardia Civil a reabrir esta investigación se encuentra en las continuas amenazas que el acusado realizaba. El acusado, en alguna ocasión, les ha dicho a policías locales que les iba a cortar la cabeza como a Montori. Sí, varias veces, repetidas veces. Amenazas que no niega el acusado, aunque sí que él sea el asesino. Pero eso, después de escuchar todas las declaraciones, lo decidirá un jurado popular.